Gracias, Mario. Buenas tardes. En el apunte del pronóstico del tiempo, la temperatura en este momento marca los 20 centígrados. Algo de viento también estamos experimentando durante este sábado, donde la temperatura final, bueno, va a ser un tiempo fresco, entre los 14 y 15 centígrados. Y para mañana domingo, si usted tiene actividades al aire libre, puede realizarlas con toda confianza, porque nuevamente vamos a descartar la lluvia. La temperatura inicial será de 12 grados, con un cielo completamente despejado, moderadamente frío, pero después la máxima se estará elevando hasta alcanzar los 28, dejando a consecuencia un tiempo cálido. Continuamos con la ausencia de nubosidad e incluso al finalizar la jornada, donde solamente esperamos 21 centígrados. Pero, sin más detalles, yo se los tengo aproximadamente en 30 minutos. Por lo pronto, le tenemos más información. Gracias, Mario. Buenas noches. En este momento nos acompañan 19 centígrados. ¿Qué es lo que esperamos para mañana domingo? Preste mucha atención. Si tiene actividades al aire libre, puede realizarlas con toda confianza, ya que vamos a descartar la lluvia con un cielo despejado. La temperatura inicial marcará los 12 grados, después la máxima 28, un tiempo cálido durante la tarde, pero pues al mismo tiempo agradable, ya que nos esperan precipitaciones. Al finalizar, esperamos cielo despejado, tiempo seco y también fresco. Esto y más detalles, yo se los tengo aproximadamente en 30 minutos. Por lo pronto, comenzamos esta segunda hora.